Vamos a hablar de algo que está muy de moda, quién lo diría, que son las matemáticas. Estamos en la era de la información, la era de la matemática, la era de los algoritmos, que se llama, esta es la sala que organiza la Fundación de Estudios Médicos de Móvilidad y Segura y estamos aquí en el Instituto del TADER a disfrutar de las matemáticas, que otra vez, quién lo diría, la gente está con muchas ganas de aprender, el mundo que nos rodea, que ahora mismo todo es binario, que son los móviles, y a la vez todos son algoritmos, que son las decisiones que toma el móvil por ti. Así que vamos a intentar ser un poco más críticos con esta información. Pues es la era actual, es la era que nos ha tocado vivir, que es un mundo lleno de tecnología, lleno de redes sociales. Los chavales, más que ninguno, necesitan saber qué hay dentro de esa toma de decisiones que no toman ellos, que los toman las redes sociales por ellos y dentro están, por supuesto, ese conocimiento matemático que ven en el Instituto. Hay ya mucho que aprender para que ellos sean, sobre todo, como digo, más libres, que es muy importante para ellos. Pues esto, tenemos aquí la suerte y el trabajo constante del presidente Aurelio, tenemos a FINA que se despide por su pueblo y por todas las actividades culturales, científicas de aquí de Móvilidad y Segura, pero que tiene un carácter nacional e internacional. Aquí viene gente de nivel mundial y yo soy una excepción en este caso, pero sí que tenemos aquí un nivel en Móvilidad y Segura que espero que esté aquí por mucho tiempo. Hola, buenos días. Bienvenidos a Lies Vega del Tader, donde hoy tenemos la segunda actividad del ciclo de conferencias del Servicio de Programas Educativos de la Consejería de Educación y la Fundación de Estudios Médicos. Y hoy nos visita de nuevo, tenemos el honor de tener aquí a Santi García Cremades, que es doctor en matemáticas, profesor asociado de la Universidad de Miguel Hernández y presentador del programa Raíz de Cinco de Radio Nacional de España, divulgador y, bueno, ya veréis, muy buen comunicador. La charla de hoy se titula La era de los algoritmos. Y, bueno, sin más, pues os dejo a Santiago. Como decía Antonio, bueno, muchas gracias Antonio por la presentación, gracias a este instituto. Aquí he venido yo un montón de veces, a jugar fútbol sobre todo. Yo no he estudiado aquí, pero he pasado tiempo aquí. He actuado en el auditorio este que tendréis próximamente. Me han dicho que se estrenará próximamente y va a ser muy bonito. Pero quería dar las gracias sobre todo a la Fundación de Estudios Médicos de Moneda y Segura, a su presidente, a FINA, que lo hace todo. Bueno, dice que no, pero porque es humilde. A la Fundación en general y a la Consejería de Educación, a Ayuntamiento y aquí a mi pueblo, que os voy a contar. Yo soy de Molina de toda la vida y Molina tiene mucho power. Ya lo estáis viendo, ¿no? Que tenemos mucho influencia. Estas charlas tienen una gran tradición y espero, pues eso, no romper la tradición y a ver si estamos al nivel, ¿vale? Vamos a hablar de esto, la era de los algoritmos. Ahora me dice Raquel, si lo estoy haciendo bien, que tiene su cosita. Vale. ¿Vale? Bueno, se llama la era de los algoritmos porque... ¿Sí? Porque estamos en la era de los algoritmos. Así, a secas, ya está. Es decir, estamos en la era de los números, estamos en la era de las matemáticas. Sabéis que la carrera con más notas de corte junto al doble grado de... Es decir, cuando existe matemática junto a algo, nota de corte es la más elevada de todas las universidades. Antes era siempre medicina y ahora matemáticas físicas, matemáticas informáticas, matemáticas lo que sea. Está súper cotizado. En empleabilidad estamos en el top 2 o top 3 siempre de todas las carreras. Y no tengo que vender, normalmente me dedico mucho tiempo a vender las matemáticas, a convencer, ahora creo que lo tengo que convencer de su utilidad en nuestro mundo. Sí de su... Del amor a ellas, que no sé si vosotros tenéis, ahora os preguntaré. Pero bueno, vamos a hacer un viaje sobre todo por los algoritmos. Somos muy pesados los científicos diciendo que todo es... Putos suspensivos, ¿eh? Todo es química, dicen los químicos. Todo es biología, dicen los biólogos. Todo es física, dicen los físicos. Todo es geología, no lo dice nadie, eso ni los geólogos lo dicen. Cuando hay volcán sí, pero el resto no. Y sí que es verdad que yo digo así muy abiertamente que todo es matemáticas. Al menos en su base, en matemáticas. Es decir, todo es cuantificable o casi todo, vamos a decir. Y ahora mismo estamos viendo que todo son algoritmos. Todo lo que decidimos en el día a día, todo lo que vivimos, está basado en un proceso de decisiones que llevan a un resultado óptimo. Algoritmo. Así es la definición de algoritmo y vamos a ir entrando en todo esto. Pero vais a ver que algoritmo es todo lo que hacéis en el día a día. Habéis llegado aquí al instituto gracias a un algoritmo, que es levantaros de casa, desayunar, vestiros, lleguéis aquí en un tiempo lo más rápido posible, si puede ser, no vais por la calle más larga, vais por la calle más corta. Todos son algoritmos. Y vamos a empezar, yo pongo este GIF siempre al principio, porque ya me he podido ir a mi casa, porque no me miráis a mí, ya estáis viendo aquí el GIF este. Yo tengo el estigma, por ser matemático, que se piensan que los matemáticos hacemos cuentas. Cuentas y más cuentas y más cuentas. Y eso no es verdad. Yo tengo amigos de letras, es un tío muy abierto, yo os recomiendo también que tengáis siempre amigos de otras áreas, que se extranversales, esa palabra también está muy de moda, es decir, la transversalidad de todo. Bueno, yo tengo amigos de letras y cuando yo voy a cenar con ellos, llega la cuenta y me miran a mí, me dicen que es matemático, que claro, todo el mundo sabe que para qué vale un matemático, ¿no? Para hacer cuentas, muy rápidas. Hacemos... No, hacemos otras cosas, la verdad. Pero sí es verdad que esa es la premisa que tenemos, que somos máquinas de calcular y no. Somos máquinas, lo primero, de pensar, como cualquier otra ciencia y otra área del conocimiento, pero también somos máquinas de crear. Y esto es una cosa que no se conoce mucho, que los matemáticos son muy creativos, o las matemáticas, vamos a decir, que son muy creativas. Es algo que a los griegos no les sorprendería, porque antes los griegos mezclaban la matemática con la música, había cuatro asignaturas, aritmética, geometría, astronomía y música. Eran las áreas que ahora llamaríamos las ciencias, y era todo matemática, como estáis viendo. Y son muy creativas, pero ya digo, voy a quitar ese gif porque ya no me estáis excusando. Vamos a hablar de algoritmos. Y no confundir algoritmo con logaritmo. Yo sé que algunos dicen, ah, si esto lo estoy estudiando el algoritmo neperiano. No, no, no. Algoritmo es un proceso de cosas que llevan a un resultado. El logaritmo es una función matemática, pero es una función. No hay igual que sea logaritmo neperiano que decimal, el logaritmo es como hacer la exponencial, o es como hacer una función parabólica, o es como sumar uno. Es una función que lleva de un número a otro número. Tú dices, sumar uno, pues de dos vas a tres. Pues el logaritmo es igual. Pero el algoritmo no es igual. El algoritmo no es llevar de un número a otro número. A veces un algoritmo no tiene por qué tener una solución, o a veces lo que busca es una solución basada en una repetición de procesos hasta llegar a un resultado óptimo. Voy a ser muy pesado con esto del resultado óptimo. Vamos a ver por qué, ¿vale? Pero, una pregunta que os hago. Esta estadística la he hecho yo a nivel mundial sobre lugares en el mundo donde os gustan las matemáticas. Veis aquí. Aquí no, verde, aquí tampoco, en azul. Os pregunto a vosotros, venga, que sois de Molina, que aquí hay poderío. ¿Os gustan las matemáticas? Levantad la mano si os gustan las matemáticas, al menos los que estéis aquí, que os veo. Gracias. Gracias.